usted pide a la mona cambio el cambio el cambio el cambio hombre el cambio vaya mona bravo mona bravo mona el próximo mona 20 bien voy a preguntarle voy a preguntarle porque la otra clave a la mona ya deje de bien para mí y qué tiene voto Venga, venga. Vamos allá, vamos allá. Venga, vámonos, vámonos. Venga. Venga, ahí pegadito. No, haya un 경찰. Ahora recordo que había un gran gran. Estas fichas me hicieron a Nibana. para norma va a entrar usted por la vez y pero ponga de las pilas oiga queremos un gol aproveche metamos un gol para que podamos aumentar la otra dicha cuando vayamos 3 a 0 golazo papu y así es y así es vez en cambio con la norma tiene que pedirlo no y quería es que queremos meter que va para meter a la colina ya cuando hemos trasero creo que podemos meter una de ellas y vi que cuando estuvo metieron otro gol va si no se siente se contenta de eso que metieron un medio tiempo y pues sí no quería que echar un gol y luego decirle en su fe y te va a quitar de aquí es porque no puede estar y y soy la norma soy la norma buena norma soy yo 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 ay 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 suya norma ay 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 el hermano ay 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 suya, bien, bien gracias Emilia hasta la nalga hasta la nalga hasta la nalga ay no vayas pues tranquila bien, suya, suya ay ay ay, falta señor muévelo en los tacos ah si, si, si suya, llégale fuera dale, dale, dale bien, suya norma bien malzaqui, estaba en la línea aprovecha el norma llamárquese, rápido ay Dios, atrás de la línea atrás de la línea atrás de la línea ay, alejandra alejandra vos tan machito para ver tan marica a una lucecita le tiene miedo a ver uy, uy, uy ok ok sin sodas ni nada sin bebida ni nada por eso sin bebida sin nada pues la 226 te alcanza es para pagar es para pagar 226 por eso te alcanza no creo que sí ah vaya pobre niña otro gol no soy yo vea vamos al 100 pero por la norma entonces la norma si pero no echar un gol pues sí por eso pero como todos tienen que jugar bien sin gracia m bien 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 ahí vaya vaya para allá para allá abajo abajo suya norma hoy hoy y de americana para decir el agua con todos entonces no no pero pero a echar goles hija y mira la cara con la que entra pues así como ve entonces quiere o no puedes o no puedes de la norma pero a ver a ver a ver que amarilla amarilla falta respeto de la que pega la de mili hombre la bicha también es goleadora pues emily vamos emily emily golazo papá golazo go cambio norma cambio ficha siempre espera que salga la jugadora baruta te vas a poner amarilla alejandra siempre espera que salga ya primero ya le da la suya 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 bien bien brenda falta falta faltón ay 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 alejandra alejandrita uy 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 no señor árbitro digo el señor técnico cambia por la alejandra solo chocoyo entró ahorita men chocoyo segundo no fuiste nada bob y chair está peor todavía cambio alejandra sí y porque entró tan agresiva le echó una gran zancadía si ve así cabalito le hizo hija como que no si nosotros estamos viendo aquí todo con la cámara no 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 entró muy agresiva hija porque cree que le sacaron la sacaron amarilla pues mucho si la cara amarilla bien bien emilia gallo 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 como vamos 3 a 1 1 a 1 si novio no pasó si el árbitro no es porque no fue falta el árbitro no 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 él no va favoreciendo a nadie a huyoy mona marca le con todo sin miedo al éxito mis compañeras a la que estaba gritando quiere reto vaya ibania que pasa mojate jajaja y el mono bien 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 y creo que no tiene esquina Está socado esto, está socado esto Ay, me da miedo esto a mí Quítate, quítate, quítate Te dije, te dije, te dije Atrás, atrás Allá en la esquina, atrás Pero estamos atrás de la cámara, ¿por qué estás allá? Ponga respeto, señor árbitro Uy, 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 suya, suya, suya Bien, bien, bien Para allá va, para allá va Esto está emocionante